Pero sí, sí me apena bastante todo esto, lo que está pasando ahora. Hay que acordarnos que yo he hecho también muchas cosas buenas por ella, no todo ha sido malo. Y pues, el motivo de la cual no detoneé en su batalla, eso es lo de menos, ¿saben? Eso es lo de menos. Solo quiero la fiesta en paz, quiero que todo esté bien, que todo para cada quien siga su camino de una manera buena, sin incitar al odio, sin incitar al hate, amor y paz para cada uno de nosotros. Gracias a todas las personas que están poniendo Te Queremos, en serio, les agradezco bastante chicos, muchas gracias a cada uno de ustedes, a todas las personas que me apoyan, que me brindan su cariño y su amor, se les agradece bastante. Y si me ven normal, pues créanme que está malo, yo que, o sea, uno se destroza por dentro. Me hacía convivir bastante con una persona, no solo en físico, sino que a través de una pantalla, conocerla y pues que de un día, de la noche a la mañana, todo esto desaparezca, pues es muy chocante, ¿saben? Pero bueno, ya di mi explicación, o sea, para esas personas que dicen que no estuve con ella en ningún momento, si estuve, antes de comenzar la batalla, estuve con ella, le dije, quiero estar contigo. Ella no quería, y obvio, ¿no? Las razones son obvias, porque ella es musulmana, yo soy de otra cultura, somos culturas diferentes, no puedo estar con ella ahí abrazándola o dándole un beso cuando miles de personas árabes se están viendo. Porque más la van a acosar o más la van a afunar. Y eso es verdad, si quieren, le pueden preguntar a ella, pero ya que esto todo termine acá. Sabía que todo había acabado, solo que acordarme de los hermosos momentos que tuve con ella y desearle siempre el bien. Es una muy buena mujer y merece lo mejor del mundo, siempre la tendré en mi corazón por todos esos hermosos momentos que me dio en la vida. Pero duele mucho que miles de comentarios digan que yo la he dejado solo cuando no es así, yo siempre estuve con ella. Yo no entiendo cómo es posible que digan por qué no estuve ahí para ella en el directo, abrazarla o besarla o me comparan con otras personas. Hermanos, la religión entre yo y ella es muy diferente. Que ella no haya dicho nada, se le entiende y ella no va a decir absolutamente nada, porque ella ya no merece hablar más del tema, al igual que yo, pero yo estoy tratando de defenderme ahorita por lo que las personas ahorita están hablando de mí y un montón de cosas. Pero, ¿sabes? Me da igual, ¿sabes? O sea, los malos comentarios siempre van a existir. Pero sí, sí me apena bastante todo esto, lo que está pasando ahora. Solo evitar la guerra, ¿sabes? Evitar las peleas, evitar las peleas en los comentarios, ya es algo absurdo seguir eso. Hay que acordarnos que yo he hecho también muchas cosas buenas por ella, no todo ha sido malo. Y, pues, el motivo de la cual no detonee en su batalla, eso es lo de menos, ¿sabes? Eso es lo de menos. Pero hay cosas detrás que ustedes jamás van a entender y no lo voy a tener que explicar en directo. Mucho menos decirlo, porque eso es privado. Pero solo quiero la fiesta en paz. Quiero que todo esté bien, que todo para cada quien siga su camino de una manera buena, sin incitar al odio, sin incitar al hate, amor y paz para cada uno de nosotros. Y eso era lo que quería decir. Pues, no voy a decir ni regreso a Perú, jamás lo voy a decir. Pero, ahorita lo más importante es que los dos estemos bien, ¿no? Que la ocasión sea para esas personas que dicen que no estuve con ella en ningún momento. Si estuve, antes de comenzar la batalla, estuve con ella. Le dije, quiero estar contigo. Ella no quería. Y, obvio, ¿no? Las razones son obvias. Porque ella es musulmana, yo soy de otra cultura, somos cultura diferente. No puedo estar con ella ahí abrazándola o dándole un beso cuando miles de personas árabes están viendo. Porque más la van a acosar o más la van a afunar. Y eso es verdad, sí que le pueden preguntar a ella, pero ya que esto todo termina acá. Pero bueno, y ya está. Acabó. Quería decir todo eso. Bueno, gente. Gracias a todo lo que espero que sepan comprender. Espero que puedan razonar. Y, bueno, si es que se me vienen más críticas, más hate, lo voy a tener que tomar y absorberlo. No hay ningún problema. Tienen el derecho. Esto es normal. Yo admito que cometí un error. Eso no lo voy a negar, ¿saben? Pero siento que no es manera de tratar a una persona así, ¿saben? O sea, pero yo sé que las personas buenas son más. Creo que las personas que me están atacando son las personas que siempre me han odiado, siempre me han querido ver mal. Y agarran eso como pretexto de supuestamente buenos seguidores o buenas personas, cuando no es así. Lo único que han querido es esperar este momento para poder filtrarse como buenos seguidores y decir que defienden a sus creadores del contexto. No, nunca ha sido así. Siempre han sido personales. Que solo esperaron el momentito y ya está. O sea, esperaron mucho tiempo, ¿no? Esperaron mucho tiempo y, bueno, ya les llegó. Felicidades, felicidades. Felicidades, sí, felicidades. Ya está, tuvieron lo que querían. Y ahora, pues, dale, este, ahí, este, pueden opinar lo que quieran. Pero bueno, chicos, gracias a las personas que aún están conmigo y no me han abandonado. Y yo sé que después de esto muchas personas se van a ir de mi lado, ¿no? Pero se entiende, se entiende el respeto, el respeto que tiene la otra, creo, de contenido. O sea, en esta ocasión sería Doha. Así que se les respeta si es que quieren ir, pueden hacer lo que quieran. Pero respetando siempre mi gente, ¿saben? Respetando mucho a mi gente. Si se pasan por mis directos, pues, sea la persona que sea, se les va a bloquear, ¿saben? Ya, respeto para todos. Esto no, no he matado a nadie, ¿saben? No he matado a nadie, no he cometido un delito. No, no he cometido nada malo. Es un error. Todos cometemos errores. Que es la, como diría, eh, un dicho, eh. Bueno. Bueno, eso es todo mi gente, ¿vale? Cuídense mucho. Los quiero y... Me vas a esperar a tomar lo que se viene. Respeto para todos, ¿vale? Respeto para todos, para cada uno de ustedes. Y eso, gente. Son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón, mi gentito. Gracias, mi Liz. Gracias a todos, chicos. Queo... 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 Bueno, gente Me despido Cuídense mucho, chicos Los veo hasta nuevo aviso ¿Vale? Los veo hasta nuevo aviso, gente Cuídense mucho Son la razón de mi inspiración Y las amo con todo mi corazón Chao Te diré la verdad Esta es Soy el Hombre Araña